Público. Lunes 19 de junio, amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto acompañarles en esta nueva semana de labores. Damos paso a los titulares. Ministra de Justicia informó que las amnistías no se negociarán en bloque. El vicepresidente de la República cumplió agenda en la provincia del Guayas. ISFA aceptó la propuesta de inmobiliar para transferir predios en Samanes. Y en lo internacional, yoga con cabras, la última moda en Estados Unidos. Empezamos con las noticias. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, cumplió agenda en la provincia del Guayas. Veamos. Se trata de insumos orgánicos e inorgánicos para la fertilización y manejo fitosanitario destinados a aumentar y mejorar la productividad por hectárea. Desde que inició este programa en el 2015, 164 mil hectáreas ya han sido intervenidas con la implementación de este tipo de subsidios. En esta ocasión, los agricultores, agrupados en 458 organizaciones, reciben estos beneficios que cubren la producción en 42 mil hectáreas. Queridos líderes y lideresas de cada una de las asociaciones, la entrega de kits genera productividad porque representa un subsidio para la producción de los agricultores. Las autoridades también entregaron 194 cheques por 278 mil dólares de indemnizaciones para mitigar la emergencia maicera generada por las plagas y el temporal invernal. El seguro agrícola permite romper un círculo perverso en donde el riesgo de una cadena productiva paradigmáticamente se le cargaba al más pequeño y al que menos tiene la cadena productiva. Nosotros pedimos a seguir con el plan de cultura asociativa porque es un programa y un proyecto que ha sido muy bueno para el agro, un programa que nos ha sacado hoy por hoy adelante. A partir de la implementación de estas medidas, la productividad en ambas áreas aumentó. En el caso del maíz, el incremento fue de 3 toneladas por hectárea en el 2006 a 5.6 en el 2016. Mientras que en el arroz, la producción pasó de 3.15 toneladas por hectárea en el 2006 a 5.2 en el 2016. El encuentro con representantes de la economía popular y solidaria se llevó a cabo en las oficinas del gobierno zonal de Guayaquil. Esta sesión tuvo como propósito analizar la posibilidad de crear un consejo consultivo de economía popular y solidaria. Este es el primer encuentro dentro del nuevo gobierno. Aquí también se habló sobre la necesidad de generar nuevas líneas de financiamiento y redescuento para el sector. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decretos ejecutivos, designó a 12 gobernadores provinciales. Estos nombramientos se suman a los cinco que el mandatario había hecho con anterioridad. En la lista se encuentra la exasambleísta Mari Verduga, que fue designada para la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Mientras que la exministra de Salud, Margarita Guevara, presidirá la gobernación de Chimborazo. Por su parte, el exministro del Deporte, Javier Enderica, fue designado como gobernador de la SOAI, entre otros. Durante el transcurso de esta semana, está previsto que las autoridades asuman sus cargos en cada territorio. Y la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, en una entrevista con Marco Antonio Bravo, informó que la amnistía que se planteó en el diálogo con el presidente no se negociaría en el bloque. Pero el indulto solamente procede cuando existe una sentencia infirme. De manera que, cuando alguien dice, pero ¿por qué no les indultan a todos en bloque? No, no es posible porque algunos de ellos están siendo investigados, algunos de ellos están en una etapa del proceso y no sentenciados o tienen recursos pendientes. Entonces, todo eso tiene que valorarse. Asimismo, el tipo de delito, el tipo de infracción por la que la persona está investigada o se encuentra acusada. Y en otro tema, el ISFA aceptó la propuesta de inmobiliar para transferir predios en Samanes, Guayaquil. El Consejo Directivo del ISFA resolvió aceptar la propuesta realizada por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y transferirle los cuatro predios de su propiedad, ubicados en Guayaquil, en el sector de los Samanes, con un precio total de 9 millones 331 mil 782 dólares. El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, quien participó de la reunión, calificó como positivo este acuerdo. En la expropiación se debe pagar al propietario el valor, en este caso, de los terrenos que están en el avalúo catastral, aproximadamente un poco menos de 9 millones de dólares. Y en este caso, el ISFA puede negociar el 10% por encima o por debajo del valor catastral. Inmobiliar nos hizo una propuesta, en primer lugar, de negociar el máximo, es decir, el 10% por encima del valor catastral, que aproximadamente suma 9 millones de dólares. La diferencia, que representa 1 millón 435 mil 444 dólares, se cancelará a favor del ISFA, mediante una transferencia de dominio de predios de propiedad de inmobiliar. Para ello, el Consejo Directivo autorizó al director general del ISFA a que en el término de ocho días analice la conveniencia de recibir esos inmuebles. Si de esa operación resultara un saldo a favor del ISFA, será cancelado por inmobiliar. Inmobiliar ha aceptado que se pague con un terreno, que es el terreno de la Dirección de Aviación Civil, el terreno de la DAC, aquí en la ciudad de Quito, que era parte de un compromiso de permuta al valor catastral, obviamente, y que el saldo, aproximadamente 1 millón 400 mil dólares, también se pague con terrenos, con precios catastrales de terrenos que pueden servir para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de la familia militar. Asimismo, se dispuso la suscripción de un contrato de comodato o préstamo de uso del área de 32 mil 865 metros cuadrados por 100 años, donde funciona la Villa Hogar La Esperanza, entre inmobiliar y el Ministerio de Defensa Nacional, como administrador de este servicio, ya que dicha entidad presta un servicio social a favor de un grupo vulnerable de la seguridad social militar. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La fiesta del Corpus Christi es una dulce tradición religiosa que se desarrolla en Cuenca. Una de las principales características de esta celebración es la venta de dulces. Miles de personas, entre ellos turistas nacionales y extranjeros, se dan cita en el Parque Calderón para degustar las golosinas. Las celebraciones durante siete días consecutivos, saboreando una variedad de dulces con pirotecnia y ecuaristías. De esta forma, en Cuenca se celebra una de las festividades religiosas de mayor antigüedad en la ciudad, el Corpus Christi. Los orígenes de esta tradición se remontan a la fundación de la ciudad, es decir, hace 460 años. La riqueza de esta fiesta se expresa de múltiples maneras. Una de ellas, y quizás la más representativa, son los dulces del Corpus. Son 128 puestos de venta de golosinas de todos los tamaños, colores y sabores, los que rodean los alrededores del Parque Calderón y la Catedral Nueva, convirtiendo a esta semana en la más dulce y colorida del año. Margarita Zumba es una de las vendedoras que aprendió este oficio de su madre. Mi mamá vendía, vendía aquí, comenzó solita, aquí nadie no había. A los años vinieron, aumentaron un poco de mes, mi mamá ya está aquí a más de 50 años. Al igual que el año anterior, en esta actividad también están presentes productores de Manaví, como parte de un proyecto de hermanamiento. Ellos ofrecen dulces típicos de su provincia. Son unos alfajores relleno de manjar de leche, galletas, reina de manjar, torta de guineo con crema de guineo y los famosos amor con hambre. Son miles las personas las que se dan cita a este espacio para degustar los tradicionales dulces del Corpus. Es el caso de Guido Paz. Es algo que atrae porque es una celebración única, que no se da en el resto del país, es algo muy novedoso. Todos los dulces son sabrosos, pero a mí los que me encantan son las quesadillas, los suspiros, los relámpagos, las cocadas. Yo les invito para que prueben, todos los dulces son deliciosos y les va a encantar. La celebración continúa en las noches. El cielo cuencano se llena de luces mientras los ciudadanos disfrutan de la quema de castillos. Así, hasta el jueves 22, en la capital Azuaya se desarrolla una de las celebraciones más coloridas del país, que mezcla la cultura y la religiosidad de una urbe que conserva sus tradiciones. Nos vamos a una primera pausa en esta mañana. Quédense con nosotros. Al regresar tendremos más noticias importantes de nuestro país. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas. La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros. Y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el internet, supe que era momento de emprender. Porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo. Después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por su sintonía. Ban Ecuador continúa fomentando el emprendimiento en el país. En esta ocasión le presentamos testimonios de beneficiarios de la provincia del Guayas, quienes con los créditos otorgados por esta entidad han logrado expandir sus negocios. Bueno, este horno es tradición. Aquí el pan sale hordado, como usted ve, en el ladrillo. Pan de dulce grande, que nosotros hacemos un pan de dulce que parece pan de pascua, grande, de dulce, con fruta, con patria. Don Jaime Galarza vende este delicioso pan a los habitantes del sector Letamendi en la provincia del Guayas. Tal como lo explica, su producto es apetecido por el inigualable sabor que le da el horno de leña. Gracias al crédito que le otorgó Ban Ecuador, hizo mejoras en el negocio para seguir produciendo este manjar. Con el crédito de ella yo pude arreglar el taller, porque antes los techos, cambiaba los techos, compaba unas vitrinas, compaba unas máquinas. Entonces, toda esa cuestión, latas, cambiado, porque eso hay que renovar las latas cada dos años, tres años, porque en el horno se queman, se ponen negras, por las grasas. Yo tengo tantos años en la pandemia, ningún banco me ha ayudado. Esta es la segunda vez que estoy pidiendo una ayuda y me han favorecido. Hay una excelente reacción, lo hacen sencillo y las cosas rápido. Al igual que Jaime, desde el 9 de mayo de 2016 al 13 de junio de 2017, cerca de 41.100 familias en la provincia del Guayas se beneficiaron con créditos de más de 85,1 millones de dólares. Este es el caso de Omaira Moscoso, presidenta de la Asociación de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Distribuidores, cuyo local está ubicado en el sector de la bahía. Fue maravilloso el tema, porque no solamente salimos del tema de los chulqueros, sino también nos hemos convertido en gestores culturales. Nos hemos convertido en un pilar fundamental, importantísimo en el desarrollo de las industrias culturales de nuestro país. Tanto así que tenemos a futuro un proyecto que es los puntos cultura. Convertir nuestros locales, convertirlos en lugares donde la gente no solamente vaya a comprar películas, sino también puede ir a comprar libros, software libre, tecnología. Y de esta manera nosotros estamos fomentando el tema de la microempresa, de los emprendimientos. En el Cantón Guayaquil, desde el 9 de mayo al 13 de junio de 2017, 9.689 familias han dinamizado su economía con cerca de 18,8 millones de dólares. Estos incentivos son entregados acorde a las necesidades de la ciudadanía para propiciar actividades comerciales, turísticas, agrícolas, industriales, entre otras. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La exportación de camarón a la Unión Europea se incrementó en un 65%. En lo que va de 2017 se han exportado 850 millones de libras de este producto, lo que equivale a 2.600 millones de dólares. El sector camaronero del país recuperó el mercado europeo tras el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea. El convenio beneficia a cientos de productos ecuatorianos que ahora ingresan a dicho mercado sin pagar aranceles, lo cual incrementa su competitividad. La Cámara Nacional de Acuacultura informó que en el primer semestre de este año, Ecuador aumentó 7% sus exportaciones en comparación a 2016. Solo desde enero hasta la fecha, las ventas a la Unión Europea crecieron un 65%. Hasta junio del año pasado, la Cámara de Acuacultura registró que cerca de 800 millones de libras de camarón salían por los puertos del país, los cuales generaron 2.560 millones de dólares. Mientras que en lo que va de junio de este año, ya se superan las 850 millones de libras exportadas, especialmente a países europeos. Lo que se aspira para el segundo semestre de 2017 es llegar a 860 millones de libras exportadas, que representan unos 2.600 millones de dólares. Entre los factores para dicho incremento, está que los camaroneros tecnificaron sus prácticas de producción. La empresa pública Petroamazonas anunció que hasta el 30 de junio se realizará la ronda Campos Menores 2017, cuyo objetivo es obtener inversiones para un grupo de 15 campos ubicados en las provincias de Orellana y Sucumbíos. La estatal petrolera explicó que los campos menores son aquellos cuya producción es inferior a 5.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo de esta ronda es incrementar la producción de estos campos a través de la inversión de empresas nacionales e internacionales. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, destacó que esta ronda es parte de un conjunto de estrategias que desarrollará el gobierno nacional con miras a generar nuevas inversiones en el sector hidrocarburífero, dinamizando un sector clave para el desarrollo del país y aprovechando las sinergias entre los sectores público y privado. Según el boletín de Petroamazonas, los campos seleccionados totalizan reservas por 139,22 millones de barriles. Cambiamos de tema. Son 23 los nuevos lugares que integran la Red Mundial de Reservas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Entre ellos se encuentran los Bosques de la Paz, los cuales están ubicados en Ecuador y Perú. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, añadió 23 nuevos sitios en la Red Mundial de Reservas, en las que se incluyen cinco ubicadas en América Latina. Los 23 lugares se ubican en países de varios continentes como Rusia, Portugal, Benín, Etiopía y Japón. De América Latina fueron añadidos a la Red Mundial la Reserva de Saabegre, una zona de Costa Rica con una amplia biodiversidad. La Reserva de San Marcos de Colón, en Honduras, con 57.810 hectáreas de superficie y albergue de varias especies endémicas de animales. También está considerada la Reserva de Itaipú en Paraguay, que es uno de los ecosistemas más importantes para la conservación de la diversidad biológica a escala mundial. Los otros dos lugares incluidos son fronterizos. Se trata de los Bosques de Paz en Ecuador y Perú, los cuales tienen una superficie de más de un millón de hectáreas con gran biodiversidad. Son conocidos con este nombre luego de un acuerdo entre ambos países. En este lugar, el atractivo principal es el florecimiento de los árboles de Guayacán, fenómeno natural que se lo puede evidenciar en la parroquia Mangaurco, Cantón Zapotillo, sitio al que acuden turistas nacionales y extranjeros. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En marzo de 2016, Galápagos es declarado como un santuario marino. El 15% de los turistas que llegan hasta las islas practican el buceo, una actividad en la cual se pueden disfrutar de las maravillas de uno de los lugares más bellos que tiene nuestro país. A tan solo dos horas de vuelo desde el Ecuador continental, se encuentra el archipiélago de Galápagos, que en 1959 fue declarado parque nacional de nuestro país. Para muchos visitantes, este rincón privilegiado del mundo es un verdadero paraíso donde es posible encontrar hermosas playas de apacibles aguas, exclusiva fauna y flora endémica, así como también una infinidad de rocas, testigos del origen de estas islas. Esta provincia es famosa a nivel mundial por albergar en su interior especies únicas de animales y plantas. Los turistas que arriban a esta parte del planeta quedan fascinados por las bellas postales que ofrece el paisaje submarino y terrestre de las islas. Una de las islas más visitadas de la Reserva Natural es San Cristóbal y se extiende en 558 kilómetros cuadrados de los 7,882 kilómetros del total de la superficie terrestre del archipiélago. Esta isla guarda entre sus alrededores paisajes que cautivan las miradas de turistas nacionales y extranjeros. Mirar al cielo y contemplar a las fragatas y los albatros en su hábitat natural o posados sobre los barandales del malecón para ser fotografiados son experiencias únicas en nuestro país. En marzo de 2016, Ecuador y el mundo dan un paso importante para la conservación ambiental con la nueva zonificación de las áreas protegidas de Galápagos y con el establecimiento de un santuario marino en el entorno oceánico de las islas Darwin y Wolf. Una de las actividades que más atrae a los turistas en las islas es el buceo. Galápagos ofrece un escenario único para nadar entre las especies marinas de este santuario natural. Medios de comunicación internacionales como National Geographic visitaron el archipiélago para realizar documentales sobre la evolución de las especies únicas que habitan en las islas encantadas. De esta manera, Ecuador, el país de los cuatro mundos, se da a conocer a nivel internacional como un paraíso natural. Y para los amantes de la tecnología, el Museo Interactivo Túnel de la Ciencia estará en Quito desde el 22 de junio al 21 de agosto. Este espacio se constituye en una de las exhibiciones más importantes del mundo científico. Uno de los museos más importantes del mundo estará en Quito del 22 de junio al 21 de agosto. Se trata del Museo Interactivo Túnel de la Ciencia, una exhibición que concentra más de 23 mil académicos y científicos de la sociedad Max Planck. El museo, que estará ubicado en la Casa de la Cultura, pondrá a disposición de los asistentes experiencias sensoriales sobre el funcionamiento de la naturaleza, los seres humanos, el universo y los distintos organismos que conforman el planeta. Alberto Selly, vicerector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, destaca la importancia de impulsar la ciencia y la tecnología. Lo que hemos logrado es aterrizar en un espacio visual muy real, con un escenario donde van a haber muchos actores, que va a permitir que los estudiantes y el público en general puedan conocer los últimos adelantes que hay en ciencia y tecnología, como la nanotecnología, por ejemplo, los avances en la medicina. En una extensión de 1.200 metros cuadrados, los visitantes podrán enviar su nombre a Marte, tocar meteoritos y ver su cuerpo en 3D. Como les comenté, va a ser para socializar las ciencias aquí en Ecuador, que es súper importante para cambiar la matriz productiva del país. El Museo Interactivo contará con el apoyo de Yachay Tech, la Escuela Politécnica Nacional, la Cámara de Comercio Alemana Ecuatoriana, entre otros. Si usted desea ser parte de esta experiencia, no lo dude. La entrada es totalmente gratuita de miércoles a domingo, a partir de este 22 de junio. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa. Al regresar tendremos el resumen de las noticias del mundo. Volvemos en un momento. Inicio de Espacio Promocional Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse pacteó hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Tequín, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional En Colombia, un atentado al Centro Comercial Andino en la capital del país dejó tres víctimas mortales. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Descanso la franquicia porque es agrada. Cubrir ejecuciones extrajudiciales y todo tipo de crímenes son pan de cada día para muchos periodistas mexicanos. Pero también ser retenidos, golpeados o encañonados. Hubo una época en la que era muy ansioso, tenía muchas ansias, comía en exceso, tenía problemas de la presión. Actualmente creo que se limita únicamente a sueños extraños, sueños con mucha muerte, con mucha. Ezequiel Flores cubrió durante años las relaciones entre narcotraficantes, políticos y policías comunitarias en la zona en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Pero debió dejar de salir al campo tras ser intimidado por militares y recibir amenazas de muerte. Todos los días documentar tragedias y tragedias y no tener la manera o no saber cómo sacar todo esto que vas acumulando te lleva, al menos en lo personal, a esta fase. Una de aislar, me gusta estar solo. En Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, el 30% de los periodistas padece estrés postraumático. Yo les digo que no se sigan haciendo los valientes. Si hay que llorar, tenemos que llorar. Si hay que gritar, si hay que gritarle al mismo gobierno, se lo tenemos que hacer, se lo tenemos que gritar. Porque uno no, solito no, no nos sacamos nada de lo que traemos dentro. Recordemos que somos una esponja nosotros. Guerrero históricamente ha sido codiciado por narcotraficantes y autoridades corruptas, por sus montañas aptas para el cultivo de amapola y marihuana. Si bien el gobierno federal ha implementado un mecanismo de defensa de periodistas, para muchos comunicadores no significa tranquilidad alguna. Un problema creciente, que se suma a los 90 reporteros asesinados y 21 desaparecidos en el país, desde que en 2006 se militarizó la lucha antidrogas. Miriam es siria y tiene 13 años. Tuvo que huir de su barrio, sufrió bombardeos y fue refugiada en Alepo, su propia ciudad. Cuando la guerra en Siria comenzó, mi madre me sugirió escribir un diario, lo que significaba contar mi vida diaria, y me sentía cómoda haciendo eso. Escribía todo lo que hacía en el día y al mismo tiempo pensaba que un día lo releería y recordaría todo lo que ocurrió durante la guerra. En 2016, un periodista francés escuchó hablar sobre ella y su cuaderno de unas 50 páginas en árabe, que acaba de ser publicado. Allí Miriam cuenta todo lo que vio, especialmente cuando rebeldes islamistas le obligaron a ella y a su familia a abandonar su hogar en 2013. Cuando me desperté esa mañana, escuché gritos y especialmente el famoso ruego al Akbar de hombres armados. Sentí mucho miedo. Hoy vive en otro vecindario de Alepo, que de a poco regresa a una cierta normalidad. Ahora que ya no teme a las bombas, sueña con ser astrónoma. Estoy volviendo a mi niñez, puedo jugar con mis amigos y durante la guerra no pude hacerlo. Aunque sus recuerdos anteriores son imborrables, Miriam sigue escribiendo su diario, porque tampoco quiere olvidar su nueva realidad. No es fácil concentrarse en esta clase. Aquí se practica yoga con cabras, el último grito de la moda en Estados Unidos. La nueva modalidad se realiza en granjas a lo largo del país con cabras enanas nigerianas que se pasean entre los practicantes mientras ejecutan su rutina. Se siente como un masaje. Se trepan a tu espalda y tratan de comerse los lazos del pelo y la colchoneta durante la clase. Así que sí, le agrega desafíos que normalmente no tendrías mientras practicas yoga, pero le suma carácter. Para la instructora, interactuar con estos animales es una experiencia similar a jugar con una mascota, lo que está demostrado que alivia el estrés y hace a la gente sentirse mejor. Lamentablemente, mucha gente tiene estereotipos con el yoga. Piensan, yoga, oh Dios, no puedo pararme sobre mi cabeza, no puedo balancearme así. El yoga es sobre la respiración. Si te sientas aquí todo el tiempo, tienes una cabra en tu cabello y logras estar presente y respirar. Eso es yoga. Lo que es seguro es que la práctica saca tensiones y risas. Y muchos se van con ganas de volver por más. ¿Gusta tomarse una cerveza con Donald Trump? Una caricatura del presidente estadounidense vestido de mariachi es la imagen de Amigos, creación de dos cervecerías mexicanas y una estadounidense, con el objetivo de mostrar la buena relación entre los países vecinos, pese al muro fronterizo que quiere construir el mandatario. Lo importante era hacer un producto en conjunto y demostrar que el presidente de Estados Unidos está mal, está mal en lo que está diciendo, está mal en su discurso, y que no importa lo que él diga, sino que los amigos van a ser amigos y no importa una barda en medio. Las mexicanas Error de Diciembre y Cru Cru se aliaron con la estadounidense Epic Brewing para crear la bebida, que es de variedad New England Pale Ale con toques de mango. Irónicamente al final resultó ser una cerveza muy amarga, como Trump, y muy naranja, pues el mango, también como Trump, entonces es chistoso. El primer lote de Amigos de 1.200 botellas y 400 litros en barril se agotó en tres días por los pedidos en tiendas y bares de Ciudad de México. El presidente Juan Manuel Santos defendió la paz en Colombia el domingo, un día después del atentado con explosivo que dejó tres mujeres muertas en un centro comercial de Bogotá. Con la paz, con la reconciliación, hemos avanzado mucho para consolidar la tranquilidad de los colombianos. Y tengan la seguridad de que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano. El atentado ocurrió antes de que la guerrilla FARC inicie el martes la tercera y última fase de la dejación de armas prevista en el Acuerdo de Paz firmado en noviembre con el gobierno. Los jefes de las FARC condenaron el atentado al igual que los del ELN, la última guerrilla activa en Colombia. El equipo investigador tiene tres hipótesis concretas y no las voy a mencionar para no dañar la investigación. El presidente también ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que lleve a la captura de los responsables. Tras el atentado, Santos canceló un viaje a Portugal, pero mantendrá su visita a Francia. De esta manera concluimos la primera emisión de este lunes 19 de junio. Pero antes queremos enviar un saludo a todas las personas que nos acompañan en cada emisión a través de nuestras redes sociales y también por nuestra página web www.elciudadano.gov.es. Agradecerles y ratificar nuestro compromiso de seguir entregando información clara y veraz. De esta manera me despido, nos veremos a las 13 horas con más información. Que tengan buen día.